Marca los segundos Está marcando 3 segundos, 4 Manuel conoce lo que es un taladro, pero nunca voy a hacer esto Esto repuja Esto repuja Mostramos acá Que está un poco Si va muy largo, no va a tener espacio Bien cortito Macho Semicónico Con cónico 1,2,3, un poquito para adelante Un poquito para atrás Ponemos por dentro No muy largo Para atrás Un poquito más porque está en la parte cónica ¿Que tornillo ponemos? ¿De hierro o de bronce? No, de bronce Vamos a la cajita Cortito Estos son La medida Si Ya Venía acá Espacio bueno y los movimientos despacios Rosca perfecto Rosca perfecto Queda como de fábrica Pasamos un poquito Probamos Aflojamos los tres Para que entre Probamos Perfecto Quedó Aprieto a tornillo No, falta colocar el portal Ahora lo colocamos Aprieto Aprieto Aprieto